¿Qué es la desigualdad de la América Latina? Es sabido que América Latina es el continente más desigual del mundo y también es sabido que dentro de esa desigualdad niños, niñas y jóvenes tienden a ser más afectados. Lo que nos proponemos es problematizar, incluso mirar nuevamente cómo es que a pesar de los logros de los últimos 10 años y en un contexto político ahora desfavorable para las discusiones sobre desigualdad, de todas maneras las políticas sociales, las leyes, las transformaciones jurídico-institucionales no han afectado de la manera que se esperaba reduciendo las desigualdades que afectan a niños, niñas y jóvenes de la región. El curso va a tener docentes, profesores de al menos 5 países latinoamericanos Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y es parte de una propuesta que venimos desarrollando desde el año 2007 en el grupo de trabajo CLACSO sobre infancias y juventudes, abordando justamente procesos políticos, sociales, culturales y en este caso enfocando en esta dimensión generacional de las desigualdades, considerando a niños, niñas y jóvenes como los más desiguales dentro del continente más desigual. Así que los esperamos y queremos compartir este espacio con ustedes.